¡Ya! ¡Hola amiguitos punks! ¿como están? Oli, 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 oli Antes de comenzar con el video Les quiero recordar e informar Que el día 2 de julio Vamos a estar en una convivencia Con todos ustedes en Puebla Acá abajitos están los links de las redes sociales Para que vayan, nos sigan Y también estén muy al pendientes de los próximos videos Porque en las redes y en los próximos videos Vamos a estar anunciando bien la dirección Y todo respecto a la convivencia Que tendremos el día 2 de julio En Puebla Y pues ya vamos a comenzar con el video ¿Saben? El mayor problema de las mujeres No es solo la menstruación Ni maquillarse, ni los tacones Ni bla, 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 bla El mayor problema es esto Oh no mames Mira nomás esa carne Oh, está buena Así me la chingo en un taco O sea, uno ya no puede arreglarse Y salir a la calle bonita Porque luego, luego empiezan Los pinches hombres de putos perros calenturientos Yo no entiendo por qué ustedes son así Mira nomás ese jabonzote A mí me cagan que sean así Se ven mal Parecen pinches nacos Entiendanlo, nacos Aparte no somos perros Para que nos anden chiplando Ustedes creen que vamos a voltear Pero no lo vamos a hacer Lejos de halagarnos O bueno, yo no creo que exista una mujer que se sienta bien Cuando ella pasa por la calle Así, tranquila y felizmente Y un cabrón le grita Sabrosa Mamacita Tal vez son tan idiotas Que creen que hacemos esto Mira nomás que pinches nalgotas Por ahorita una pinche mamadota Que pinche perra maldita Hola, vi que te gustaron mis nalgotas Y que me querías dar una nalgadota Y decirme perra maldita Te la quiero equipar, zorra Y no sabes como me cito esto No sé No sé No sé yo, eh Así de estúpida Creo que es tu jodida cabeza Lo peor es cuando van entre amigos Está chido tu perrito ¿Cómo se llama? Este, este Se llama Prepusivo No, ¿qué es una prepu? Hay que decirle el prepu Mira, mira los pinches nalgotas Mira los pinches nalgotas No mames Qué panadota Qué buena Putas No, pasen así No puedo creer que sean tan estúpidos Porque literal Se esperan a que pases Para verte las nalgas ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Mamacita Así pinches nalgotas No fue queriéndola ¿Qué pasa? No fue queriéndola Pero pego diles tú Con sus amigos sí se sienten la gran chingonería Pero están solos y ni la mirada levantan Y si no me creen todo esto que les acabo de decir Acompáñenme un ratito a la calle Para que vean como son todos estos pinches pervertidos Y ahorita regresamos al foro Y si por si eso fuera poco Hay unos cabrones que no aceptan religión, etnia, color de piel, edad, sexo, planeta, nada Y te la reúnen en el transporte público o son más hijos de la verga Mira nomás ¿Qué te pasa, idiota? ¿Qué te pasa, idiota? Tenías que seguir el papel No Eres una mujer sumisa Ustedes se preguntarán por qué es que yo hable de esto Pues fue porque aparte de que me llegó un correo En mi video de desventajas de ser mujer que hice con mi prima Tocamos ese punto Pero decidí tocarlo más a fondo Porque es algo que quiero que los hombres No solo las mujeres Los hombres también lo vean Para que vean como se ven Y lo que nosotras, bueno al menos yo, siento Solo quiero decirles a todos esos hombres Que se sienten la verga por andar tocando nalgas en las calles Que son unos pendejos Y que todos ustedes también tienen primas, sobrinas, hermanas Una mamá y novia Y a ustedes no les va a gustar Andar con una de ellas y que pase un pendejo Y que también las agarre Obviamente les va a emputar, ¿no? Yo quiero decirles a todos ustedes Que hagamos que todo esto cambie Que las mujeres podamos salir a la calle con vestido La que quiero que me inviten a YouTube mujeres Es que saben casi el problema que vivimos en esa, no en el DFA Güey, pero es lo mismo Pero se hacen en el DFA y los pinches taxistas Se huevasen una mamá así Hagamos que todo esto cambie Que las mujeres podamos salir bonitas, arregladas Sin el miedo de me harán algo, me van a tocar Me van a decir algo o cosas así O sea, no, no, por favor, ayúdenos a cambiar Por eso hoy quiero hacer una denuncia social Seamos... Es que no tiene la culpa por vestirte así Sí, ¿para qué te lo dices? Cortando esos pantalones que se te levantan las ganas Y te ven bien rica Porque tú me provocaste ¿Para qué te pones ese pantalón que te mete bien rica ahí entre las nulas? Esa es tu culpa porque... Pues yo soy hombre ¿Para qué lo muestras? Yo soy hombre y no puedo controlar mis instintos Tú no tienes que provocar Ustedes tienen la culpa, mi hija es provocadora Armando Moreno 2017 Ayúdenos a cambiar, seamos un mundo mejor lleno de violencia Y voy a decir con violencia, lleno de violencia Sin violencia, sin maltrato, sin acoso sexual, seamos un mundo bonito Donde podamos salir con tango sin que nadie nos diga nada Esa es mi petición, a ustedes les conviene y a mí también porque hace mucho calor Y pues ya amiguitos les voy a compartir a todos ustedes una pequeña historia, una pequeña anécdota Para que vean que yo también he sufrido de todas esas cosas que les acabo de decir Para que todos ustedes estén acá chingonas al tiro y pues no las agarren a lo pendejo Por lo menos que las agarren, pero no a lo pendejo Pues ese día iba yo con mi homúnculo, con mi mascota La saqué a hacer del baño La saqué que le diera el sol No, iba con Daniel, íbamos, ¿a dónde íbamos? Íbamos a comprobarte un pantalón Íbamos caminando así bien felices y contentos, platicando acá chido Lilo Ni Daniel ni yo lo sentimos Atrasito de nosotros dos iba un güey en una bici Íbamos a subir a la otra banqueta Nos cambiamos de acera El güey ese ya estaba tan cerca de nosotros que su llanta de su bici chocó con mis piernas Bueno, sí, mis piernas Y yo me volteé así de ¿qué pedo? Y justamente cuando me volteé, el güey este pues me agarró Pero o sea no fue de que me agarró así, sino de que casi casi me metió los dedos Y me hacía un pinche sexo bien cabrón Un pinche sexo Un pinche sexo O sea me metió así la mano bien cabronsísima Y me quedé así de verga Yoli verga Y el güey pues echó en reversa No es cierto, todo esto, o sea le tocan las malgas güey Y toda le dice pinches nalgotas Ajá Y me tenía agarradas de las nalgas y me dijo pinches nalgotas Y yo ¿qué? Y grité como que no agarrábamos el pelo de lo que íbamos pasando Yo creí que creímos que nos iban a robar Ajá Pero pues me tenía bien prensada Porque hasta nosotros agarramos nuestras cosas y creímos que nos iban a robar Pero yo no me di cuenta que le agarraron el culo a Karen Hasta que volteé y vi ese güey agarrando el culo Me ve y le acelera su pinche bicicleta y yo me echa a correr atrás de él Ajá y Daniel iba y le iba ahorita No cámara pendejo regreso a ti hijo de su puta madre Y ese güey me lo peló, me lo pelan De su pinche bicicleta Estás bien chamaco pendejo, pinche niño No, me dijo chaqueto, estás bien chaqueto Y le digo por regreso ese culero Y Daniel hasta ahí vamos, traía mochila Daniel se tiró la mochila media pinche cuadra A correr con Daniel Echó a correr y el otro güey en bici Y yo así de no mames, che gordito ve Porque ya no iba a alcanzar y me dice como el puto le metió más pato Pues obviamente era un pinche bato idiota Y pues ya amiguitos Ya amiguitos Karen ya nos despido el video Porque nos tocó mandar saludos pero no los hayamos sacado Miren cuando les digamos que son de Facebook así sale Necesitan compartirlo como público porque se lo ponen como amigos o amigos O solo yo o amigos de amigos o solo amigos no lo podemos ver Tiene que estar público para que lo podamos ver ¿verdad? Así es Y ahorita les vamos a mandar saludos pero saben que cada video cambiamos la dinámica de los saludos Cada video cambiamos la dinámica de los saludos Y esta vez tienen que ir a nuestros Instagrams y seguirnos Están aquí apareciendo en la pantalla y en la cajita de descripción les dejamos los links para que pasen Y ahí nos sigan a todos y nos comenta la última foto para que sepamos quienes fueron los que nos siguieron Y nos ponen ahí en la foto yo te seguí y quiero saludos Y ahora les vamos a mandar saludos a los de que compartieron en Facebook el video pasado Pero esperen y antes no olviden que estuvimos yo jueves y domingos en las 10 de la noche hora México Y si por alguna extraña razón no hay video por eso síganos en Facebook, en Twitter y en Instagram Porque ahí explicamos porque luego no hay video También no olviden seguirnos en los canales personales Y no olviden que el negro es puto Ya sí Le mandamos saludos a ¡A Rafael Garay! A Monse Castaldi A Miguel Ángel Pérez Espino A Camila Fuentes A Cris Gómez A Ricardo Moreno A Luis Martínez A Leslie Trejo A Nancy Zambrano Díaz A Emilio Flores Razo A Miguel Ángel Pérez Espino A Andrey Salas A Benjamin Pedraza A Carlos David González Lezana A Josep Castro Cecilio A Daniel Echsen Méndez A José Antonio Llanes A Jesus Torres A Cristófero Alcántara A Jonathan Juárez A Vero Cortés A Sucio Oveja Emilio Flores Razo Y Hurtado Daria A Carlos Barrera García A Yaque Flores A Abad Cabrera A Tony Ortiz A Monse Castaldi Como siempre, 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 siempre está aquí A Juan Miguel Vázquez Figueroa A Rafael Garay A Monroy Gay A no A Monse Gay A Martín Martínez Cabanzo A Alan Daniel Flores de Ogul A Yoni Silva A Nancy Zambrano Díaz A Cris Gómez Marco Martínez Edgar de Ángel Antonio Y ya A todos y a los hermanos En la cual me gustan por todos los apoyos Los queremos mucho Los amamos Y son una parte muy importante para nosotros Y van aquí en su corazón Y pues ya nos vamos en el próximo video Amiguitos Pugs Besitos en la cola En sus hortes Imaginen Imaginen si Karen está aquí Y todo les da una malgada Así suena Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!